Ahora dice que me quiere, eso ya se terminó ¿Por qué no puede aguantarme, que llore mi corazón? Sabiendo que te quería y tú jugabas conmigo No quiero volver a verte, vete por donde has venido No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado Que en mi corazón no hay sitio No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado Que nunca más te querré, sabiendo que te quería y tú jugabas conmigo No quiero volver a verte, vete por donde has venido No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado Que en mi corazón no hay sitio No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado Que en mi corazón no hay sitio No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado Que en mi corazón no hay sitio No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado Que en mi corazón no hay sitio No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado No, no puedo volver contigo, lo nuestro se ha terminado